Estas crudas imágenes fueron el detonante de las jornadas de protesta a nivel nacional por parte del sindicato del INPEC. A través de los panfletos, el grupo de delincuencia común organizada denominada MAGO, muerte a guardianes opresores, ha tomado represalia contra los guardianes y en ocasiones no solo queda en amenazas, sino también en el sicariato. El resultado de este, un funcionario asesinado en Cúcuta, otro sicariado en la ciudad de Cartagena el día de ayer, mientras se encontraba de turno cuatro atentados terroristas que han dejado funcionarios heridos, dos en la Plata Huila, uno en Jamundi Valle y otro en Medellín. La cárcel de Armenia realizaron disparos en la puerta de la cárcel y atentaron contra el vehículo en la cárcel de Uga. Entonces vemos que es un balance bastante difícil en represalia a la operación dominó y a la retoma que está teniendo el director general del INPEC, Coronel Gutiérrez, y el ministro de Justicia para acabar la extorsión del celular, para acabar ese casicazgo y limitar el poder de estos delincuentes en establecimientos carcelarios de alta seguridad. Esta situación convocó a la solidaridad de los guardianes y no uniformados que laboran en los centros penitenciarios del país. Barranca Bermeja no fue ajena a este llamado donde con pancartas y velas en mano se solidarizaron con las familias de los guardianes que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. En el momento nosotros no hemos presentado acciones en contra de la integridad de los funcionarios que laboran en el establecimiento de Barranca Bermeja, no hemos presentado algún tipo de atentado contra los funcionarios y la integridad física. Eso también pues hemos estado en cabeza de la dirección haciendo reuniones de consejos de seguridad en materia con aponal para poder brindar de cierta manera un anillo de seguridad que pueda de pronto garantizar la seguridad de los funcionarios del establecimiento debido a esta serie de amenazas que se originaron en otros departamentos pero de igual forma son a nivel nacional. Mientras se realizaba esta actividad de protesta en Barranca Bermeja, el presidente del Sindicato Nacional, Óscar Roballo, fue víctima de amenazas a través de este pasquín. Él nos asegura que sorpresivamente su esquema de seguridad le fue retirado. Necesitamos garantías. Hoy se decreta la emergencia carcelaria y vemos que es una medida que favorece pero también le hace falta dientes y le hace falta presupuesto a esta emergencia carcelaria. Nosotros necesitamos más apoyo de todos los entes gubernamentales, de los alcaldes para que fortalezcan la seguridad. La cárcel en todos los municipios es algo aislado pero de una problemática y una necesidad general para mantener el balance en los municipios y en los departamentos. Estos casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes quienes al parecer investigan el paradero de este grupo de delincuencia común para dar con su captura.